El partido Nuevas Ideas y Cambio Democrático inauguraron ayer su casa sede en el distrito de Texas Tepeque. Carlos Landaverde, candidato a alcalde por Nuevas Ideas en Santa Ana Norte y Noé Montejo, se unen con el propósito de trabajar a beneficio del municipio de Metapan. El compromiso es con Texas Tepeque, el compromiso es con Metapan, el compromiso es con Santa Rosa Huachipilín y el compromiso es con Mazahual. Así que muchas gracias pueblo texiano, gracias pueblo de Metapan que también vino aquí y cada uno de ustedes que está al presente. El doctor Landaverde manifiesta que se trabajará con los lineamientos del presidente Nayib Bukele para sacar adelante a dicho municipio. Por su parte, el doctor Noé Montejo detalla que Texas Tepeque tendrá verdaderos cambios. Así como hemos visto en las calles de Santa Ana diferentes y ahora se ve un aseo diferente en Santa Ana, así vamos a verte si te pegue en sus colonias también. A este evento asistieron diputados de Nuevas Ideas, Gustavo Severo, alcalde de Santa Ana Centro y más de 3.500 personas, demostrando una vez más que Santa Ana Norte está listo para las operaciones 2024. ¡Gracias!